Bienvenidas, mis fashionistas, a mi canal. Aquí encontrarás las últimas tendencias y looks de Stradivarius. ¿Estás listo para conocer las últimas novedades? ¡Vamos! Bonjour, mis fashionistas. Bienvenidos a ma chaîne. Ici vous trouverez la dernière tendance de Stradivarius, vous êtes prétes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡iggaz! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.